Hola, ¿cómo está gente? Espero que estén todos muy bien, hoy les traigo la tercera parte de... Es una weadita Deportista Republico buscaba por asesinato, se sospecha que Vince Lestrade puede haber abandonado a Republica Así es, Vince Lestrade asesinó a su compañera sentimental en un ataque de celos 27 de noviembre de 1982 Buena manera de empezar el día Gobierno de Astorca, 27 de noviembre de 1982 En virtud de los presentes de interroguen a los solicitantes acerca de las discrepancias encontradas para posibilitar una eventual detención Gloria Astorca 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 Aceptado, aprobado Maestría Que tenga un bonito día Amonesta Si un poco es cheto Quedarme tres meses Por no mirar los codis Estefan Guto Ya Tres meses Me dijo que tenía por Trabajo Trabajo tres meses 12 de 1982 15 de 17 Hombre Ya Visado Ya Se va a retirar Pórtese bien Eh? Trabajo tres meses Trabajo tres meses Paso tres meses Trabajo tres meses Preso, mi amigo Aventarle Siguiente, por favor Sus papeles, por favor Tengo trabajo aquí Pero haciendo distancia, pienso quedarme 6 meses Ya Romani Niza Michael Drogario Su nombre no coincide, tengo dos nombres diferentes Por favor, su huella No coincide Toma Aguantar esto Esos varios nombres no existen, señor Vaya, cierta su casa Va y cierta su casa por la azuleza siguiente por favor ya ahora como me están pidiendo más hueita un par de días un par de días tránsito hay Brian Meyer ya pásenlo bien Brian Meyer ¿cómo va a pasar a la parte de la tendría? sus papeles por favor ¿cuál es el motivo de su viaje? quiero visitar a los amigos la operación de sustancia estaré aquí 12 semanas 3x4 es 12 3 meses ya si está bien ya que el kernel ya que el kernel Tokio ya Tokio ¿cuál es el centro? su viaje, tránsito, duración de sustancia pienso quedarme un par de días, motivo, tránsito, un par de días, oh, conchetumere, hombre, tiene gana de mujer, ah si, aquí dice que está, que te pregunta, a tu casa, trabuco, trabuco, sus papeles por favor, para siempre, ya, stop, manteiga, gloriana, con pasaporte, ya, no me suena mucho tu cara con eso, así dice que coincidente, yo te creo, yo te creo, te lo firmo, te lo firmo, te lo firmo, muchísimas gracias, ya, eh, los papeles por favor, aquí, bueno, la primera muestra sentencia, oh, sí, o sea, hay que dejarla pasar, sí, para qué, para qué tan malicón, ah, comida, comida, oh, conchaladoras, refacción, conchaladoras, comida, no hay comida, oh, conchaladoras, bueno, un día mejora la garita, pero es que si mejora la garita, va a subir el alquiler, ya, voy a ir a dormir, tengo que hacerlo, ahora, a que viene, tengo que hacerlo, pero así, lo más rápido posible, entra pa, ven, ta, 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 listo, chao, no me dieron el periódico, si, oh, no, aguardé, ya, acá en Gloria Artosca, deporte, piso, entrada, resta, hombre, siguiente, rápido, rápido, va a ser rápido, también, hola, como esta señora, sus papeles por favor, ya, por ese motivo de viaje, trabajo, ya, 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 ya ya, ya, mujer, ya, B2, ya, todo, impeque, y ahora yo creo que usted pasó, chao, me demore, media hora en recibirle todas las basuras, ya, siguiente, por favor, tenga la documentación en la mano, por favor, siguiente, rápido, me demore como 40 segundos en revisar todas las cuestiones, ya, su papeles, por favor, documento de trabajo, MDT, y medio año, 6 meses, alimentación, y me dijo que, cual, quiero trabajar aquí, no, seguro, ya, MDT, será como medio raro, eso, ya, si usted sabe que soy coincidente, no tengo nada que, lo contrario, ya, empieza la entrada, eh, está todo bien, está todo bien, está todo en la taja, tome, eh, espérate, Lord Sun, eh, me suena que no existe, mapa de la zona, orvistan, orvistan, mapa de la zona, mapa de la zona, orvistan, ya, no levantas, Lord, sí, Arlala, por favor, sí, Arlala, por favor, porque soy yo, por favor, bien, bueno, pre llamado, Marino, 1, 2, Vamos a convertir un buen trabajo Y se nos quita el pasador El pasador y el pasador A los que subimos En la puerta Por favor El vuelvo de base Estaré aquí por un par de semanas 24 de 12 de 1982 En 1982 Ya Un federado Singletón Debe si ade por favor Sanmareno Alena Helena Eleno Alena Muñeg Nanzy 머�rito Chicos Car projection 16 de 10 de 1983 y 18 de 12 de 1982 esta muy bien tome retires de mi vista siguiente vamos de nuevo conchetumare para el hueveo hola viejo amigo aqui estoy otra vez trajiste tu pasaporte pero faltan todas las pasaportes normas basicas los documentos de estas 5 relaciones 2 2 3 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 8 9 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 10 10 10 10 11 11 11 12 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 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 20 21 Más fácil que hacerlo así Ya 90 días 30 por 3, 90 Si, pues, voy a ganar Puta, voy a ganar Treor, Van Roozki Treor, Van Roozki Hombre Si, está bien Siguiente, el último Subo 3, por favor, ya Plueba Real de República 12 de semana, 3, 4, 12, ya Chucha la wey Parece que ya terminó rápido la wey Frío en cama Conchetum Hambre, hambre y frío Bueno No, no es así Deja No es así Deja No es así Ya Deja 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 ooooy ya chicos voy a dejar este capítulo hasta acá lo veré la próxima, no, como en dos semanas más estaré subiendo la segunda parte, las otras partes del vídeo así que hasta luego chau con esta parte del vídeo no